Pero baila conmigo. ¡Eso! Sí, 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 claro. No, no, esa canción no, esa canción no. Es que con esa se hizo viral. Ah, pero ponle una que... Ponle algo. El paso de Anita, dímele. El paso de Anita. Sí, sí. No, ponte algo. Sí, 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 pero es que... Vengo... Kareli, yo sí bailaría contigo, pero en tu caso eres una mujer muy atractiva. Me imagino cómo se puso Andrés García cuando te tenía a esta distancia. Fue al hospital, Kareli. No, lo mandó al hospital. Y Brando, también te vi. O sea, tienes un efecto sobre los hombres. Sobre, sobre. Algo interesante. Las mujeres también. Ah, sí, vi. Me llegó, me llegó el OnlyFans. Hoy viene Trixie, que también tiene OnlyFans. Tráimela. Oye, Kareli, te quisiera preguntar una cosa. ¿Es cierto que tienes aretes en los pezones? Sí, es cierto. ¿Quién te los puso para chupar? No, no, no. No. No, no, no. Ahora, solo aretes ahí o también... No, nada más ahí. ¿Duele? ¿Duele? Sí, mucho lloré. ¿Nos podrías mostrar una? No, no, no. Vamos. ¡Ay, perro! Yo no estampo, yo estoy gorda, yo no estampo. No vas a sumar. Sí, sí, tápale. Yo no estampo, yo no estampo. ¡Oh! No me apretes la chicha, la que tienes. Perdón, perdón. Ernestina tiene... Ernestina tiene una orgolla de esos de llavero. Por algún lado tenemos... Escríbale una pregunta a Kareli con el hashtag Adrián Marcelo presenta. Gracias por venir, Kareli. Gracias por... Gracias a ti por invitarme. No, ¿de qué? Sabemos que eres una gran mujer. Cada vez más personas nos damos cuenta de los bonitos sentimientos que tienes, lo que has hecho con tu familia, cómo te expresas. Lo guapa que eres. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Empiecen, empiecen. Oye, Adrián, quiero hablar de algo de las rusas. Tengo que platicar de las rusas. Sí, sí, sí. Es gente que ahorita está en guerra. Es correcto. Y hay que apoyar. Es correcto. A mí me antoja apoyarme en una rusa. Sí, sí, nada más. De hecho, el país está recibiendo a muchas, a muchas rusas. Pero no estás viendo el talento nacional que tenemos aquí. Claro, claro. Y tú pensando en las rusas. No, pero yo por la guerra ahorita. A ver, pero si quieres una rusa, voy por piña y naranja. No, no. No esas, güey. Están juntas, eso sí. Eso sí. Están ahorita muy juntas las rusas. Y siempre, siempre es bueno reírnos, por lo que vamos con nuestra siguiente sección. ¿Les parece? Ya están los comediantes atrás. Careli, esto es muy sencillo. Se llama Pastelazo. Vienen comediantes, cuentan chistes malos. Así nos ha pasado siempre. Y nosotros aventamos Pastelazo a quien menos risa nos haya dado, ¿ok? Hecho. Sencillo. ¿Te gustan los chistes, Careli? Sí. ¿Qué tipo? ¿Picosos? De todo. No me sé, pero... ¿Qué chichistes, no? ¿Qué chichocas no manejas? No es correcto, vamos a ver al primero, Meme Sáenz. Él es Amel Cantú. Amel Cantú.